Hola a todos y a todas, aquí está el nuevo horario de mi canal, por el momento va a darse las siguientes series Bakugan Ballot Shiner se dará el lunes a las 2 de la tarde hora colombia, el martes pokémon rojo fuego al igual que el viernes a las 2 los miércoles se darán el mayo igual que el sábado a la misma hora y los jueves como el domingo se darán el venganom seta o kainaut time todas las series se darán a las 2 y en cuanto tenga pokémon lunar voy a subir gameplays todos los días a las 6 un momento muchas gracias por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego